Buenos días, ¿qué tal? ¿cómo están? Espero excelentemente bien. Estamos en un nuevo tema, el tema es cascos Masuda para moto son de calidad, ¿realmente lo son? Aquí les voy a mostrar los cascos Masuda y de otras marcas, la marca Defe, ¿de acuerdo? Miren, este casco está diseñado para ser liviano y cómodo, pero resistente. Traigo hipo, perdón, perdón si me equivoco algunas veces a causa del hipo, ¿de acuerdo? La cubierta está hecha de alta resistencia y buena seguridad. Cuando el objeto golpea el casco, el sombrero no afecta directamente a la cabeza. El sombrero es una partecita que es puntiaguda, es una prueba que le hacen a los cascos, está el casco y a cierta altura, como un metro, como un metro aproximadamente, sueltan esa parte metálica pero tiene pico y tiene que perforar, perforar el casco, pero no tiene que llegar hasta el cráneo, tiene que llegar a una mínima parte de lo que es el casco, ¿sí? Para poderte proteger, pues la cabeza, tu cráneo. Miren, no afecta directamente a la cabeza material de ABS, de alta resistencia, resiste, impacto y protección múltiple. La correa para la barbilla proporciona el más alto nivel de protección y se puede unir de manera fácil y segura a la mayoría de los cabezales. Miren, continuamos. Estos cascos están hechos de material ABS. El plástico ABS es un termolípero de tres monómeros. E-acrilonitrilo, perdón, que es la A, que quiere decir la A, de lo A, B, B, B y estireno, que es la S. Ahí es el ABS, son los materiales con los que están fabricados este tipo de cascos, que ahorita les voy a mostrar. Miren, el contenido relativo de los tres monómeros se puede cambiar arbitrariamente para hacer varias resinas. El ABS tiene las propiedades comunes de los tres componentes. La A lo hace resistente a la corrosión química y al calor y tiene una cierta dureza superficial. Miren, continuamos con el tema. La B lo hace altamente elástico y resistente. E, déjenme acercar con la libreta. Y la S hace que posea las características de procesamiento de los termoplásticos y mejora las propiedades eléctricas. Por lo tanto, ese es el ABS, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el plástico ABS es un material resistente, duro y rígido. Con materiales, no, perdón, con materias primas fáciles de obtener, buen rendimiento integral, bajo precio y amplio uso. Los plásticos ABS han sido ampliamente utilizados en industrias manufactureras como maquinaria, electricidad, textiles, automóviles, aviones, barcos y productos químicos. ¿De acuerdo? Y ahora les voy a mostrar lo que son los cascos. Miren, estos son los cascos Mazuda. Este es el casco Mazuda, miren, viene, viene bastante bien, viene con un bonito diseño, con un muy bonito diseño, viene bastante bien. El acoginado viene muy bien, miren, chequenlo por dentro, creo que ahí se ve bastante bien. Miren, se ve muy bien, se ve grueso, se ve muy bien acoginado, se ve resistente y la verdad que está bastante, bastante bien, miren. Este tipo de cascos, este es el color rojo, si nos voy a mostrar ese mismo modelo en color negro, ¿de acuerdo? Miren, estos cascos, estos cascos, yo los tengo ahorita aproximadamente, bueno, no aproximadamente, ese es el precio que tengo ahorita en este momento de 240 pesos mexicanos de los cascos Mazuda. Ahora, el casco como este, miren, el casco DF y otra marca que les voy a mostrar, estos valen 220 pesos, miren, pero es otra marca, la marca DF, es casi igual el diseño, casi igual, miren, ¿de acuerdo? Pero vienen un poquito más, un poquito más sencillitos de la parte de dentro, vienen un poquito más delgaditos, un poquito más, digamos, más sencillita la tela, no es que vengan chafas, vienen bastante bien, pero sí vienen un poco mejor el Mazuda, ¿eh? Sin duda, por eso los 20 pesos de diferencia, ¿de acuerdo? Aquí está en rosa, se los voy a mostrar también en negro, ¿sí? En negro, miren, ¿de acuerdo? Se los voy a mostrar en gris, en color gris, Miren, ahora sí que, pues vienen bastante bonitos estos cascos, ¿eh? Pero son cascos sencillos, son cascos que de todos modos están muy al alcance de la mayoría de la gente, de la mayoría de nuestro público. Miren, este es un negro mate, Miren, viene bastante bonito también, es de los que más se venden el negro, el negro con brillo, el negro mate, son de los que más se venden. Y ahora les voy a presentar esta nueva marca, el Winmex, que viene casi también igual el diseño, este vale 2.20 igual, miren, trae esta cosita diferente, ¿sí? No es una calca, es pintura, es pintado del casco, no es una calcomanía, miren, ¿de acuerdo? Y acá viene igual, viene igual sencillito, como si fuera el, como si fuera el DF, como les comento, el Mazuda se viene un poco mejor de la parte de adentro, se siente más pesadito, se siente mejor, ¿sí? Miren, cada, cada casco, la verdad que está, pues está muy bonito, ¿eh? Son cascos bastante bonitos, y son cascos que, yo recomiendo, pues que ustedes compren en cualquier, en cualquier refaccionaria, donde ustedes los vean, o que si ustedes ya tienen su refaccionaria, o un tipo de negocio, donde, donde tiene que ver con autos, donde tienen que ver con motos, pues traten de, de manejar este tipo de cascos, créanme que los van a vender muy bien, este tipo de cascos, y los del video anterior, si los cascos más sencillos, los que, los que yo tengo en 125, así como estos de 220, y de 240 pesos mexicanos, ¿de acuerdo? Muchas gracias, si te gusta el video, dame la manita arriba, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, y comenta, y comparte todo lo que quieras, positivamente, y recuerda lo más importante, recuerda agregar valor, a todas las vidas, que toques, gracias, yo soy Antonio Herrera, y bye bye.